Gracias, maestra. En el clima de las buenas noticias, dejaron de ser novios a los 17 años y han vuelto a estar juntos 70 años después. Ay, chequené. A ver. Ay, los... ¡Ay, ay! ¡Cositas! ¡Ay, ay, maestra! La familia no los dejó ser novios. La familia se opuso cuando eran unos jovenzuelos. Imagínese. Y ella dijo, yo nunca puedo ser novios. Yo nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. Y se vuelven a reencontrar ahorita ya a esta edad. Ay, renace el amor. Qué bonito video. Esas son buenas noticias. Tú eres mi principio y vas a ser mi fin. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! Ese video sí estuvo muy bonito, ¿eh? Oiga.